En un pequeño rayo de esperanza para los activistas pro-aborto, los proveedores de estos servicios podrán impugnar la ley de aborto de Texas, la más restrictiva de Estados Unidos. La Corte Suprema de Tendencia Conservadora no bloqueó la controvertida ley que prohíbe los abortos en Texas en torno a las seis semanas antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley no permite excepciones en caso de violación o arresto. El proveedor de abortos que impugnó la ley dijo que había ganado, pero por motivos muy limitados y añadió que no dejaría de luchar. Entre tanto, el grupo antiabortista La Lista Susan B. Anthony se congratuló de que el fallo del tribunal permita que la llamada Ley del Latido del Corazón siga en vigor por ahora. Desde que se aprobó el pasado 1 de septiembre, muchas clínicas en Texas han cerrado sus puertas. La ley forma parte de una serie de leyes restrictivas del aborto aprobadas por los republicanos a nivel estatal en los últimos años. La decisión del Tribunal Supremo de dejarla en pie ha envalentonado aún más a los activistas antiabortistas. Realmente sienten que la historia se ha vuelto a su favor tras muchas décadas de cuidadosa campaña y de preparar el camino para esto, consiguiendo jueces y magistrados conservadores en todo el país. La decisión llega una semana después de que la Corte Suprema escuchara los argumentos de un caso en Mississippi e indicara que podría anular el caso Roe v. Wade, la sentencia de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Se espera que la decisión no llegue antes del próximo junio.